El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarlos, Claudia Vázquez, gusto saludarla nuevamente, bienvenidos a la información climática el día de hoy. Para Ciudad Victoria nos vamos rápido para informarlo, nublado, bueno, parcialmente nublado ya en este momento, o sea que tendremos un día soleado, de repente pues ya calienta más el sol, el rayo solar, y de estos rayos solar tendremos trece horas veintinueve minutos, de oscuridad tendremos doce horas trece minutos, la calidad del aire es buena, sigue buena la calidad del aire, para que usted salga a ejercitarse a las calles de Victoria, bueno, a las calles, sino ejercitarse, ya sea, se va a tratar a correr, ahí está la ciclovía de los bulevares, pero la condición del aire es buena, para que usted salga a hacer su ejercicio. La temperatura ambiente ya está en veinticuatro grados en este momento, la posibilidad que tenemos para que llueva por la tarde, hay cuarenta por ciento, el viento lo tendremos del sureste con doce kilómetros por hora, eso de las cuatro de la tarde, y la temperatura máxima día de hoy serán treinta y dos grados, la puesta del sol comenzará a oscurecer a las veinte horas, treinta y seis minutos, y mañana estaríamos viendo el rayo solar a las seis horas cincuenta y siete minutos, para esta noche, noche de martes, tormentas dispersas, cuarenta y cinco por ciento en la posibilidad para que esto suceda, la temperatura para dormir a gusto veinticinco grados, y el viento será del oeste con dos kilómetros por hora. Para lo que resta de la semana, y abriendo la otra, el próximo domingo, tendremos miércoles, jueves, viernes, sábado, y domingo, pues continuamos sin lluvias, mañana miércoles apenas si nos llega un quince por ciento, con cielo parcialmente nublado, el jueves veinte por ciento para que llueva, y con cielo parcialmente nublado, viernes y sábado nada de lluvia, el domingo tenemos veinticinco por ciento para que tengamos lluvia, y esto pues con ambiente soleado. Las temperaturas para mañana miércoles veinticinco, treinta y dos, la máxima, jueves treinta y tres, igual que el viernes, treinta y cuatro para el sábado, treinta y tres para el próximo domingo, por veintiún grados las temperaturas mínimas. En la frontera tamaulipeca, por si tiene usted pensado salir, ir a Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, aquí tenemos en Nuevo Laredo veinticinco por ciento para que llueva, tendremos tormentas aisladas, en un treinta por ciento a Reynosa, a Matamoros también, pero en un veinticinco por ciento, en Vallehermoso muy nublado, con treinta por ciento en la lluvia, Río Bravo también tiene treinta por ciento para tormentas por la tarde, Sotala Marina tiene setenta por ciento para que continúen las lluvias a través de tormentas eléctricas, Sotala Marina va por treinta y uno la máxima, veintitrés la mínima, Ciudad Mante, setenta por ciento para tormentas eléctricas, treinta y dos la máxima, veintitrés la mínima, en Tampico, Madero y Altamira, veintinueve la máxima, veinticinco la mínima, con veinticinco por ciento la posibilidad de lluvias, Monterrey, Nuevo León, por si va a usted de la Sultana del Norte, hay veinte por ciento, con cielo personalmente lublado para que llueva, treinta y uno la máxima, veintiuno la mínima, en la Ciudad de México tenemos veintitrés la máxima, dos de la mínima, con tormentas por la tarde, en un noventa por ciento, en el altiplano de Tamaulipas y cuarto distrito, Mequiguana, Bustamante, Palmillas, Tula y Jaumave, hay lluvia, 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 agua, agua, tormentas y más tormentas, Mequiguana y Bustamante tienen setenta por ciento para su posibilidad, Palmillas tiene ochenta, Tula y Jaumave tienen setenta por ciento para que llueva. Las temperaturas veintiún grados para Mequiguana, once la mínima, Bustamante veintitrés la máxima, trece la mínima, Palmillas veinticinco la máxima, quince la mínima, Tula veinticinco la máxima, diecisiete la mínima, Jaumave veintinueve la máxima, dieciocho grados la temperatura mínima. En el sur, Yera, Ocampo, González, Gómez Farías, Antiguo, Morelos, Nuevo Morelos, Jicotenca, aquí nos escuchan a través de la Chabela, YP, desde Ciudad Mante, tenemos tormentas, para todo el sur de Tamaulipas, en un setenta por ciento está Yera, Ocampo y González, noventa, y también González, noventa por ciento, y Antiguo, Morelos, y Nuevo Morelos, noventa por ciento, y rematamos con Quicotenca, noventa por ciento, para que lluevan, las tormentas son eléctricas, Yera con treinta grados la máxima, Ocampo veintinueve, González, treinta y uno, Gómez, González, bueno, Gómez Farías, treinta, Antiguo Morelos también, Nuevo Morelos, treinta, Quicotenca, treinta y uno, por veintidó las temperaturas mínimas. En el norte de Tamaulipas, San Fernando, Abasolo, Jiménez, Villagrán, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes, Barretal, aquí se escucha la cotora, e informamos, con cielos nublados, se va con veinticinco por ciento, eh, San Fernando para que tenga lluvias, en Abasolo hay tormentas aisladas, en un treinta y cinco por ciento, igual que en Jiménez por la tarde, hay lluvias, en Villagrán, llueve por la tarde, con cuarenta y cinco por ciento la posibilidad, San Carlos tiene cuarenta por ciento para tormentas por la tarde, Hidalgo también, eh, Padilla, se va con veinticuatro, la posibilidad de lluvias por la tarde, nublado, y con posibilidad de lluvia, Güemes, treinta y cinco, muy nublado, eh, Barretal, treinta y cinco por ciento para que llueva con tormentas por la tarde, y tormentas son aisladas, San Fernando, treinta y dos grados la temperatura máxima, igual que Abasolo, y Jiménez, Villagrán, San Carlos, Hidalgo, se va con treinta grados las temperaturas máximas, Padilla, treinta y dos, Güemes, treinta y tres, Barretal, treinta y dos por veintidós las temperaturas mínimas, en el más reciente comunicación que tenemos con el, lo que es el área central, huracanes, vamos a ver que nos informan que tenemos una, un área amplia, no tropical, de baja presión, que se ha formado a lo largo de una zona frontal, en descomposición a varios cientos de millas, al sur sureste de Cap, de Cape Race, en Newfoundland, la baja presión está produciendo un área concentrada de tormentas, y actividad eléctrica sobre parte de este sistema, aunque las condiciones ambientales con solo, son solo, perdón, marginalmente favorables en estos momentos, es, es un posible desarrollo leve durante los próximos días, a medida que se desplaza generalmente, sobre el sur, y sobre aguas cálidas, la probabilidad para formación de huracán o ciclón tropical hay cuarenta y ocho horas, muy bajo. Gracias, muy buenos días, regreso rápidamente al centro de la ciudad, a ORT Noticias, que dirige y conduce Claudia Vázquez. Claudia, muy buenos días, y gracias, y hasta mañana. Hasta mañana, Heleno Bojel.